¡Primero asunto! ¡Primero asunto! ¡Primero asunto! ¡Primero asunto! ¡Primero asunto! ¡Primero asunto! ¡Debo alright! ¡Primero asunto! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oye! ¡Analda, analda, analda! ¡Oye, oye! ¡Ale, izquierda! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Vale, vale! ¡Más izquierda! 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 ¡Gol! ¡Dios destino! ¡Eso es su brinda! ¡Ata arriba! ¡Amail! ¡Avante,avante! ¡Ajariga, para! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Independientemente del resultado, estos dos chavales se meten todo el respeto y se meten en el aplauso de todo el mundo aquí. ¡Gol! 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 ¡Gol!